Comienza El Cartel Paranormal de La Mega 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 ¡Es primero lo dios! ¡Ohh, no vλ! ¡Óhhh, este es un couch! ¡Hachos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! O en los temas que sí creo, en esos temas que alguna vez me gustaría experimentar, pero no me ha pasado nada. Temas que de pronto han sucedido cosas y todavía seguimos sin creer. Todo eso pasa en el cartel paranormal. Cuando vi la película de Iti, por ejemplo, empezó el gusto por los extraterrestres y creería yo que empezó el gusto por lo paranormal y tal vez por la misma época. Porque si no estoy mal, porque si no estoy mal y ahorita me corrige el duro en cine aquí que tengo invitado esta noche. Iti es una película, iti es una película, iti es una película, iti es una película, iti es una película tal vez del 85, 86, por ahí principios de los 80. Entonces yo calculo más o menos porque yo nací en el 81 y aún a los niños les ponen iti, claro. Y yo la vi y empecé a preguntar, le preguntaba a mi papá que dónde estaba Iti. Y uno chiquito, pues el papá le señalaba las estrellas y claro, el papá por jugar con uno y que el niño no pierda la esperanza de que lo va a decir que Iti es o no. Pero mi papá me decía, allá está Iti. Y yo veía una estrella, o sea, la luna, lo que sea, y yo decía, allá está Iti. Y uno de niño, pues siempre quería ver a Iti. Y luego ya cuando en bachillerato, en séptimo, me acuerdo porque todavía tengo el libro y lo tengo marcado y todo, decía séptimo A. Leí Drácula, de Bram Stoker. Y empezó el gusto también por los vampiros. Y en esa época, que aún también lo practican bastante, los juegos de rol. A mí me tocaba irme a la librería francesa en Bogotá, los que recuerdan. Había una en Cedritos, yo vivía en Cedritos chiquito. Y ahí subía uno, me acuerdo mucho, las escaleras eléctricas, llegaba al segundo piso y estaba la librería francesa. Muy pequeña, ya hay una más grande en Bogotá. En la noventa y pico ahí, o en la avenida 19, ahí donde se emboca con la novena, con la carrera 30. Ahí está la librería francesa. Supongo, porque ya no dejé hacerlo, ahí se deben reunir. Y hay bibliotecas donde se reúnen aquí en Bogotá a jugar esto y me imagino que en el país, en diferentes partes, los juegos de rol. Y yo jugaba un juego llamado Vampire, me acuerdo mucho. Y yo era vampiro y peleaba contra los gangrel. Hubo hombres lobos también, peleábamos y todo eso. Y ahí empezó toda la historia, al gusto por lo paranormal. Tuve la oportunidad aquí, papá toda la vida trabajó en cine. Y chiquito me colaba en el teatro. Pues no me colaba, él me entraba al teatro, siendo para mayores la película. En ese entonces, no sé hoy cómo es la movida con los menores. Y de verdad sí vigilan mucho esto en las salas. Porque antiguamente era solo una fila y uno pasaba por el famoso torniquete ese, como en los buses, antiguamente. Y compraban la boleta y decían, usted está muy chiquito, usted no puede entrar. Y entraba a ver esas películas de Halloween, Pesadillas sin fin. Los Gremlins, yo me acuerdo que en mi cuarto, en mi cama, tenía el Gremlin malo. Los que eran los Gremlins ochenteros, que el Gremlin malo era uno negro que tenía canas en la espalda. Y ahí vino todo el gusto por lo paranormal, es mi caso. Entonces por eso les digo que más de uno que oye este programa ha tenido el gusto por lo paranormal desde chiquitos. Eso no significa que haya tenido experiencias paranormales. Pero está el gusto ahí, está el gusto vivo. Y a mí me apasiona esto, y cada día me apasiona más, el saber si algún día voy a ver un fantasma. Si algún día se me va a aparecer el diablo de frente y me va a decir, usted escribe un libro que además quiere entrevistar al diablo, aquí estoy. O Dios. Y me diga, hermano, ¿cómo me le va? Soy Dios. O soy un ángel. Soy un demonio. Soy una bruja. Y la historia, ¿no? De la mujer bella o algo y que me diga, Daniel, soy una bruja y mire, chao, y se convierta en perro y se vaya, o en ave y salga volando. Todo esto es lo que me apasiona a mí en lo paranormal. Los que me conocen y las universidades cuando me han hecho entrevistas y todo, yo les digo, mire, si yo hubiera fantasmas todos los días, pues de pronto ya hasta se ver el alto paisaje se vuelve harto el tema. A mí me apasiona esto, que cada día, en cada investigación, cada historia la oigo y digo, uy, madre, ¿por qué pasan estas cosas? Y a muchos no nos pasan. O a otros sí. Entonces, amantes de lo paranormal, con experiencias y inexperiencias, creyentes, no creyentes, pues bienvenidos a otra noche más, donde oiremos historias, historias de extraterrestres. Por eso hoy el numeral es Aliens en la Mega. Repito, es un tema que apasiona a muchos. Pocos hemos visto, o pocos han visto un extraterrestre, que puedan confirmarlo, que digan, yo vi un extraterrestre que descendió una nave en mi finca, el típico gris, me metió a su nave, me dio una vuelta por el universo. Hay historias de ese tipo, que si son reales, no lo sé. O de pronto alguien vio una nave que dice, eso no es un avión, eso no es de este planeta, y rondó por mi casa, hizo un sonido extraño. Inclusive estos días tuvimos la historia de un oyente que contaba cómo, y se la resumo, estaba solo en su apartamento y bajo la puerta, que se alcanza a ver como el resplandor de la luz, veía pasar unas sombras. Y en un momento abrieron la puerta y él cerró los ojos del miedo. Y luego abrió los ojos y estaba viajando por diferentes partes del mundo. Y luego volvió a su habitación. ¿Qué fue eso? Él lo relacionaba, diría uno, con una abducción. Se lo llevaron los extraterrestres. ¿Será que los extraterrestres nos visitan? ¿Nos están estudiando? ¿Será que usted que de pronto vio alguna vez en su casa que un objeto se movía o alguna actividad paranormal dijo un fantasma no era un fantasma? ¿Era un extraterrestre? ¿Será que son invisibles? ¿Será que son iguales a nosotros y están entre nosotros? Aquellos que creen que hay artistas extraterrestres o la famosa mezcla entre extraterrestre y el humano. Entonces se crea también el reptiliano. ¿Será que están entre nosotros? Suena muy película. ¿Será que su vecino puede ser un extraterrestre? Se dirán, más de uno estará riendo, irá a tripar lo que dice. ¿Pero por qué no? ¿Quién quita? ¿Será que ya están entre nosotros? Los extraterrestres son bienvenidos al cartel paranormal de la mega. Sus comentarios, numeral aliens en la mega. En Facebook el grupo es el cartel paranormal y en Instagram el cartel de la mega. Ahorita le pregunté a Mira si creían los extraterrestres y me dio una respuesta interesante que no recuerdo haberla oído. Y el hombre dijo, sí creo. No creo como los pintan, el famoso grisol, el día algo más como monstruos. Pero nunca han estado aquí. Dijo, mira, nunca han venido ni una nave, ni han estado rodeando el planeta, ni nada. Mira, dijo, todo lo que muestran de videos, fotografías, todo eso, mira, yo no creo en eso. Creo que hay vida fuera de este planeta, pero jamás han venido. Es una buena idea. Laguna, ¿usted cree en extraterrestres? Yo sí creo, yo sí creo en los extraterrestres. Y es la respuesta más genérica, porque la gente dice que vamos a estar solos en el universo si es tan grande como dicen que es. Ahora, Laguna, listo, usted dice, sí, tiene que haber extraterrestres. ¿Pero usted cree que nos visitan? Y que sí se pueden observar a veces naves de otro planeta y que vienen por acá y a veces hasta se han llevado personas y son así como lo muestran, ese gris ojerón. ¿Usted cree en eso? Pues no sé si es así el gris ojerón. Sí creo que han estado acá, pero menos veces de las que se registran. Y es que la ciencia ya le está metiendo mucha corriente a eso. Ya se habla de señales de radio en frecuencias que están llegando desde puntos lejanos, objetos que ya están circulando por acá. Hay un señor que se llama Avilev, que es un estudioso de estos temas del espacio y ya está confirmando que efectivamente lo que está pasando cerca a nuestro planeta es vida inteligente. Entonces, creo que no podemos ocultar esa realidad. Tal vez yo siento que aquellos países que tienen ese poder de salir de nuestro planeta pues conocen algo más, pero por obvias razones, por digamos un tema de no generar pánico, no quieren darnos más información. Muy bien Lagunilla. Bueno, 10 de la noche, 14 minutos. Álvaro Banegas, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola Daniel, bien, bien, súper bien. Feliz de estar acá como siempre y bueno, vamos a ver cómo nos va con este top hoy de extraterrestres. Películas de extraterrestres. Sí, en efecto. ¿Y bonus de libros, series también? Bonus tenemos de películas y hoy les quiero hablar de algo que tenemos preparado con Daniel para la Feria del Libro. Ah, chévere. Ahora les cuento precisamente de qué les estoy hablando. Bueno, bueno, ahorita sí les vamos a contar una sorpresita que tenemos de la Feria del Libro con Álvaro. Bueno, Álvaro, la misma pregunta para usted. ¿Usted cree en extraterrestres? Sí, ahí sí como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dicen, ¿no? Y básicamente es por una cuestión absolutamente pragmática y es que no podemos ser tan arrogantes de creer que estamos solos, ¿no? Así de sencillo. ¿Y cree que nos visitan? La pregunta de la Cera Laguna, que esas naves de pronto que alguien reporta y dice, vi un platillo volador o me secuestró una nave. Hay muchas personas que cuentan esta historia. Aquí hemos tenido varias veces invitados a Sixto Paz, por ejemplo, que cuentan que se lo llevó una nave a otros planetas. ¿Usted cree en esto? Me resulta un poco difícil de creer que de pronto sí que han venido. Incluso hay videos que son como muy claros y uno dice, bueno, ¿pero esto qué? Ahora bien, lo de las abducciones es difícil de creer porque es que no hay pruebas reales de eso, ¿no? Hace unos seis meses vi un documental en Netflix, ya ni siquiera recuerdo cómo se llama, de un hombre que supuestamente es como la persona que más ha tenido avistamientos extraterrestres y había, y supuestamente tiene escenas de un extraterrestre pero es payaso, o sea, es de verdad payaso y yo iba como bien el man contando su historia, bueno, interesante, ¿por qué no creerle? dice uno. Sí. Hasta que mostró la supuesta escena en la que uno y yo, ahí ya me morí y le dije, no, esto es una payasada. Esto es montaje. Esto es montaje, pero burdo, grosero. Entonces, ahora bien, insisto, yo creo que sí existen y estoy casi seguro de que nos han visitado, pero yo creo que más nos ven como atracciones de circo. Como si fuéramos unos pescaditos ahí en la pecera y pasan, miran, de pronto se burlan y se van. Se ríen de nuestras costumbres tan extrañas, véanlos como se autodestruyen, qué locos. Y ya, y chao. Sí, como unos pescaditos, mire cómo ese se come al otro. Exactamente. Ay, tan bonito. Ay, mire cómo le dañó la casa al otro. Se divierten con nosotros. ¿Qué opinan ustedes de los extraterrestres? Numeral Aliens en la Mega y en Instagram el cartel de la Mega donde encuentran en la última publicación algo que dice ¿Qué sabe sobre seres extraterrestres? Ahí cabe todo. ¿Qué sabe? ¿Qué ha leído? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué conoció? Bueno, y alisten su celular o donde hagan sus notas para que tengan este, esta lista de recomendaciones de Álvaro Banegas para que el día que vayan a comprar una película, darle play en alguna plataforma o algo, pues tengan un referente, tengan como una guía y no pierdan de pronto el tiempo. ¿Con qué vamos a arrancar? Bien, bueno, les recuerdo en arroba alvaroescribí en Instagram están las 11 películas de las que vamos a hablar hoy. Son 8, digamos, en el top oficial, por decirlo así, y 3 de bonus. Recuerden, hay muchas de las que ya hemos hablado, por eso no voy a hablar de ellas, como Expedientes X, que está sonando ahora la canción, como La Guerra de los Mundos. Ya hemos hablado de esas películas, entonces vamos a hablar de otras. ¿Listo? La inicial es muy, muy conocida. Seguramente, si yo nombro al señor George Lucas, muchos de ustedes ya saben de qué voy a hablar. Es una película que marca un antes y un después que ha hecho miles y miles de millones de dólares en taquilla y merchandising y empezó así con Star Wars, así se llama la primera película del año 77. Este señor ya había hecho un par de películas, tiene una de culto que es bien, bien difícil de conseguir, que tiene un nombre además rarísimo, se llama THX 1138, si la consiguen chévere que la vean porque es una película de culto, después hizo una que se llama American Graffiti, que también ganó platica, pero después hizo una película que marcó lo que les digo, Star Wars y de hecho dio para otras nueve películas, el episodio nueve lo estrenan en diciembre de este año. Lo que vamos a escuchar ahora, ah bueno, recordemos, él en 2012 vendió por una cifra que es casi imposible de imaginar su saga a Walt Disney, pero una cosa así como cuatro mil millones de dólares, una cosa así absurda. Algo absurdo, ya pasó a ser de Disney. Sí, pasó a ser de Disney. Aunque eso recuperan la plata sacándole novena décima de la parte. Solo una que se llama algo así como El Despertar de la Fuerza hizo más de dos mil millones de dólares, solo la película en taquilla, más todo lo que se gana en merchandising. Es una fanática allá en Disney en Orlando le montaron su parque, el parque de Star Wars y tuve la oportunidad de conocerlo y es la locura. Los niños, uno diría esto es un fanatismo de ochenteros, no, los niños con los tenis de Chewbacca y todo, Darth Vader y uno ve a los personajes ahí, a la princesa Leia y a todos tomándose fotos, venden los láser, las naves, eso es una locura. Eso es como Michael Jackson, eso trasciende generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, vamos a escuchar el trailer del episodio 9 que es la película que viene. No hay quien me pueda traicionar, no hay quien me derrote, yo veo su mente, conozco claramente su intención. Sí. Deja morir todo lo anterior. Snoke, Skywalker, los Sith, los Jedi, los rebeldes, que todo se extinga. Rey, quiero que te unas a mí. Reinaremos juntos y traeremos un nuevo orden a la galaxia. Abandona ese camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Ben solo perdiste. A Rey no debemos. No soy capaz de ser quien ella me pide ser. Lo que no escuchas, o sí, transmite lo que has aprendido. Fuerza, dominio, pero debilidad, error, y fracaso también. Sí, fracaso en especial. El mejor maestro, el fracaso es... las puertas del más allá se abren. En el cartel paranormal de la mega. Muy bien, Star Wars. Claro, pues estamos hablando de extraterrestres y es todo lo que pasa allá afuera de nuestro planeta, esa guerra que se forma. Y es chévere, si logran verla al principio, y es que Star Wars tiene una historia chévere, Álvaro, Y es que Star Wars arrancó por la número 4. Sí. La 4, la 5, la 6, luego lanzan la 1, la 2 y la 3, y luego ya coge la 7, la 8 y la 9. Sí, si tienes como precuelas, secuelas, es algo complicado. Supo hacer el negocio desde el principio. No, pero es que eso no es todo. El man cuando hace la primera Star Wars le dicen, bueno, pues su sueldo va a ser tanto, y el man dice, no, yo no quiero sueldo, yo quiero ser dueño de Star Wars, quiero ganarme mis derechos, esto es mío, sigue siendo mío. Y ya. Como productor ejecutivo le dijeron, bueno, pues no se gana el sueldo. Esa fue la mejor jugada del man, porque básicamente se quedó con los derechos de eso, y ahora, pues ganó toda la plata del mundo y después se la vendió Goldilocks. A mí alguien me escribe, la verdad es que si toca verlas en ese orden, mis respuestas no, o sea, realmente no, si usted quiere verla desde la, para mí la más mala ha sido la 1. ¿La primera primerísima? Sí, la primera primerísima. Ok. Pero usted puede verla. Está en Netflix. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y en el orden. Si quiere verla como se lanzaron originalmente, entonces 4, 5, 1, 2, 3 y ahí 7, 8, 9. Ahí ese lático de Star Wars, que a mí me encanta Star Wars y bueno, desde muy chiquito, muy fanático a esa. Entonces esperar la número 9, ahora que la tiene, pues también Disney. Bueno, ahí estaba, entonces en el top número 8 que armó Álvaro Banegas, Star Wars. Estamos hablando de extraterrestres, en este momento películas recomendadas sobre estos seres. ¿Qué otra? Bien, bueno, antes les quiero contar, acabo de escribir una novela, vamos a presentarla junto a Daniel, Daniel la está leyendo, creo que le está gustando, es una novela de licántropos, de hombres lobos, se llama Violeta, y la vamos a presentar, anoten, ya que están ahí anotando las películas, anoten 26 de abril, en Corferias, a las 7 pm, en el gran salón Ecopetrol, entonces los espero a todos, vamos a estar ahí, el libro va a tener un pequeño descuento, y vamos a firmar autógrafos, y vamos a estar hablando de licántropos, y de Violeta. Allá nos vemos, sí, Álvaro me invitó allá, entonces, eso es un viernes, el viernes, viernes en la noche, 26, 7 de la noche, los que van a la feria del libro, allá encuentran a Álvaro, pues, lanzando su libro, y yo pues, haciendo la presentación al libro, para que nos conozcamos. Eso, para que nos conozcamos. Está chévere. Y bien, continuamos con el top, bueno, esta es como, voy a hablar de dos, pero vamos a escuchar una, esta es tal vez, la menos conocida, de todo este top, se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, es del señor Steven Spielberg, es del año, también 77, por la época de Star Wars, hizo un montón de plata, porque para ese momento, el señor Steven Spielberg, ya había hecho, la película Tiburón, entonces, ya tenía, digamos, una rasta grande, y en el año 80, hace la que hasta el año 93, fue la película más taquillera, de todos los tiempos, usted acaba de hablar de ella, es E.T., del año 82, en el 82, en el 82, esa película, duró siendo la más taquillera, de todos los tiempos, hasta que llegó, otra Steven Spielberg, que se llama Jurassic Park, o sea, el man le pegaba, y le pegaba, y le pegaba, a los taquillazos, aún sigue siendo, uno de los más reconocidos, en el mundo, y bueno, E.T., E.T. llama casa, el merchandising, que logró también, hizo 790 millones de dólares, que es una bestialidad, para ese momento, 790 millones de dólares, en el año 81, en el 82, sí, en el 82, perdón, hizo como 500 en principio, después la relanzaron en el 85, volvió y hizo plata, y en el 2005, para su, 2002, perdón, para su vejísimo aniversario, lo volvieron a lanzar, y obviamente esa película, no es solamente la taquilla, sino todo el merchandising, alrededor de este muñequito, entonces vamos a escuchar, el trailer de E.T. barrio apacible, en esta calle tranquila, un misterio se va a desvelar, y una aventura, va a comenzar, de nuevo, me lo voy a quedar, en marzo del 2002, la obra maestra de Steven Spielberg, vuelve a los cines, de todo el mundo, ¿qué está haciendo? E.T. mi casa, teléfono, E.T. telefonear a casa, como nunca lo habías experimentado, con efectos visuales mejorados, escenas nunca vistas, y bandas oloras remasterizadas digitalmente, la próxima primavera, emprende el viaje, bueno, ¿qué está esperando? ¡Vámonos! y experimenta la emoción, del regreso de E.T. a casa, a la gran pantalla, para que una nueva generación, descubra lo que el resto de nosotros, nunca olvidaremos. Steven Spielberg presenta, el vigésimo aniversario de, E.T. el extraterrestre, este es el cartel paranormal, de la mega, aquí estamos en el cartel paranormal de la mega, están tomando nota, de películas de extraterrestres, Lagunilla ya en Twitter, nos va a leer, ¿qué películas recomiendan ustedes? Con el numeral, aliens en la mega, películas, series, libros, todo relacionado a seres extraterrestres, un abrazo a un carro, que estaba parqueado, viendo el cartel de la mega, saluditos, ¿qué película? ¿Cuál es la mejor película que usted ha visto de extraterrestres? No quiero decir la mía, bueno, la mía es E.T., pero ahorita de las modernas les voy a decir una, pero no lo quiero dañar el topo a Álvaro, aunque no la veo aquí, no la veo, pero ahorita les voy a decir, pero muchos ya saben cuál es, oiga, recordando a E.T., Álvaro, y Star Wars, ¿usted se acuerda de esa famosa escena que es muy divertida en E.T.? Cuando a E.T. lo sacan en Halloween. Ah, claro, claro que sí, que él sale desfasadito. Qué sana, les voy a hacer un pequeño spoiler que no lo he visto, pero esa escena, imagínense, si usted es E.T. el extraterrestre, pues lo tienen unos niños, que pues lo tienen en su casa, y dicen, bueno, llegó el día Halloween y es el único día en que podemos sacar a E.T. sin llamar la atención, claro, porque todo el barrio tiene, niños disfrazados, y es muy cómico cuando de frente viene un niño chiquito disfrazado de, del maestro Yoda, de Star Wars, sí, 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 y el maestro Yoda hace este verde orejón de Star Wars, y viene y es como el mismo tamaño de E.T., y E.T. como que lo saluda, como que, como diciendo, este es de los míos, sí, 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 uy, ese pedazo, véanse E.T., yo sé que es muy ochentera, pero es una película, y los que tienen hijos, póngales E.T. que de verdad es un, es una peliculaza de, y dos datos curiosos sobre E.T., dio origen a una película que se llama Mi Amigo Mac, que seguramente mucha gente la ha visto, que también es súper bonita, que era con una familia, ese sí tenía a los papás, que era una cosa súper tierna también, que tenían los cachetes inflados y flacos y largos, y la otra es que E.T. está basado en un amigo imaginario de Steven Spielberg, que él tuvo cuando pequeño, cuando sus papás se separaron, ahí empezó a nacer E.T. y después con una, con una guionista crearon la, la historia. Ah, vea pues, buen dato ese. Ahí está. Pues muy de buena Spielberg, el amiguito que tuvo, va a hacer todo ese billete luego. Bueno, pues ahí estaba E.T., películas que recomiendan, ya vamos a leer las redes sociales, ¿qué otra? Bueno, entonces recuerden, en arroba Álvaro, escribe ahí en Instagram, está la lista, y bueno, ya hablamos de dos películas, digamos bonitas, ligeras, vamos a ir un poco al terror, con toda, y esta es una película que se hizo tres veces, hasta el momento, y lo más gracioso es que se ha hecho cada 30 años, en el 52, en el 82, y en el 2012, y esta película se llama La Cosa de Otro Mundo, las tres son muy buenas. ¿Y por qué cada 30 años? Sencillamente son remakes, así como El Cemetery de Animales lo hicieron 30 años después, yo siento que es como una cosa de, bueno, 30 años es suficiente para que una generación la olvide, vamos a volverla a hacer, y las tres son muy buenas, pero la mejor es la del 82, que es de George Carpenter, el mismo man que hizo Halloween. ¿No lo confundan con It, La Cosa? No, no, esto se llama La Cosa de Otro Mundo, en español, vamos, La Cosa de Otro Mundo, pero la traducen como La Cosa, y de hecho en realidad debería ser traducido como eso, en muchas partes lo traducen es como eso, pero en algunas partes que La Cosa, y la del 82, es muy buena, trata sobre unos científicos por allá como en un lugar, en un páramo, en un nevado, y hay una cosa rarísima, que es un extraterrestre que toma la forma de todo lo que toque, es realmente maravillosa, los efectos especiales increíbles, como dato curioso, en su momento le fue súper mal, pero súper mal, apenas medio recuperó la plata que gastaron en la película, pero poco a poco fue, digamos, ganando adeptos, y ahora es catalogada como una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia, La Cosa de Otro Mundo. ¿Os interesa acabarlo en un par de días? Sí, ¿por qué? Lo último que querrás es encerrarte con una docena de tíos noruegos. Estimamos que lleva aquí aproximadamente 100.000 años. ¿Qué es esto? Esa cosa me ataca a su presa. La copia perfectamente. Y se oculta dentro de ella. Podría ser cualquiera. ¡Corre! La Cosa. Todos tus miedos. En el cartel paranormal. De La Mega. Bueno, 10 de la noche, 31 minutos. Antes de seguir con Álvaro Banega recomendando películas sobre extraterrestres, les quiero recomendar que en abril llega La Maldición de la Llorona. En abril, La Maldición de la Llorona, solo en cines, es de los productores del universo del conjuro. La Maldición de la Llorona. Ella viene por tus hijos. Solo en cines. A mis hijos. De los productores del universo del conjuro. En abril, Ella viene por tus hijos. La Maldición de la Llorona. Solo en cines. Pendientes de esa película, pues, de la Llorona. Bueno, 10 de la noche, 32 minutos. Laguna en redes sociales. ¿Qué recomiendan sobre extraterrestres? Bueno, Sebastián Rivera, les recomiendan una película sin un videojuego que se llama Área 51, para computador. Muy bueno. Un juego. Sí. Y tiene una película también. En Netflix hay una película, a mí la verdad se me hizo hueso. Pues como una especie de, ¿cómo se le dicen a esas películas que tratan de ser como una especie de documental, Álvaro? Falso documental. Como un falso documental. De unos jóvenes que se colan en el Área 51. Véanla, ahí está en Netflix. Yo la verdad es que no la vi ni completa. Así de mala es. Pero bueno, entre gustos y disgustos, pero al que le gusta el tema sí, pero se trata de eso, que unos, venga, colémonos en el Área 51 y llegan al desierto y por ahí se saltan una reja, qué sé yo. Pues desde ahí me pareció absurdo que se fueran colar. Pero de pronto pasó en la vida, no se me corrigen. Ahí está Área 51. Ronald dice, E.T., Milton Díaz, Avatar, una gran película de James Cameron y sus efectos especiales y fotografías. Increíble la película más taquillera de todos los tiempos. En efecto, esa es la más taquillera hasta el momento. ¿Hasta el momento? Es que James Cameron entonces le quitó el... ¿A Spielberg? A Spielberg. Primero hizo Titanic y después hizo Avatar. Y ahora van a salir otras tres de Avatar que seguramente también la van a romper. Y este año viene una de James Cameron también que es como una mezcla entre muñecos y... Esa se llamó Battle Angel. ¿Ah, ya salió? Esa salió. No le fue tan bien. En realidad ni siquiera era de James Cameron, él la produjo y la dirigió fue Robert Rodríguez. Ah, ok. Pero no les fue tan bien y la verdad no es tan buena. Yo por eso no he hablado de ella en la mega. Sí, vi, sí vi que era... Yo por ahí he visto el tráiler en algún lado, pensé que no había salido todavía. Dicen por acá, Alien, el octavo regreso, dicen ahí. El octavo pasajero. Sí, aquí lo tienen como el octavo regreso. Es que está el octavo pasajero y la segunda es el regreso. Y hablando de alguien, una también, que esa también era extraterrestre, eso no, la quiso Schwarzenegger depredador. Por supuesto. Eso era un extraterrestre. Eso es un extraterrestre, sí, sí, sí. Dicen por acá, recomiendo una película llamada La desaparición de los Macpherson. Es buena, dicen que es basada en hechos reales. No la conozco. Hay otra buena que ahí logró generar bastante confusión entre las personas, si esto fue basado en la vida real o no. Y era esta que se llamaba, ¿qué? ¿Cuarto Contacto? Ah, la de Mila Jovich. Muy buena. La que era una... Esto pasaba en Alaska. Sí, sí, sí. Sí, la de Resident Evil, con la de Resident Evil. Que puso a las personas a hablar mucho, si estoy hablando de la vida real. porque está muy bien hecha, realmente parece como momento. En efecto, me los voy a tirar un pedazo a la película, la escena que más me gusta es la escena que hay como un carro de policía, tal vez, y están frente a una casa. Sí, 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 sí. Y ahí llega una nave y se distorsiona la cámara de seguridad de la policía. Veanla, esa es buena, que si es de la vida real, no sé, así la trataron de vender. Pero es que ya hoy en día yo no creo, Álvaro, eso es regla o eso no es ley, ya que usted sabe mucho de cine, que uno ve en las películas, no al principio, basada en la vida real. Eso lo pueden hacer por Mamar Gallo. Usted lo puede hacer con lo que quiera, porque eso es algo absolutamente difuso. Legalmente usted puede decir, sí, se basa en la vida real, me pasó a mí. ¿Cómo va a decir usted? ¿Quién le va a decir a usted no le pasó eso? Entonces, realmente es ya una técnica de mercadeo. Y pues, con esta del cuarto contacto, pues, ey, pero es que es Mirajobo, de verdad, ¿piensan que esto pasó? O sea, es que no. Sí, pero sí, muchas veces que eso pasó, y es de la vida real. Claro, las películas generan mucho humor al principio, cuando sale basada en la vida real. Y uno dice, no, no puede ser, esto pasó. Ya saben, mercadeo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras recomiendan? Prometeo. Prometeo, sí, que es un spin-off, como una precuela de Alien. Uy, hay una buena, que no me acuerdo muy bien de la película, sé que me gustó, porque me la vi toda. Cuando no me gustan, no me la vi toda. Y fue la de Nicolas Cage, ¿Presagio, tal vez es? Presagio, sí, claro, bueno, pero es extraterrestre. Que al final llega un extraterrestre. Como que los mensajes se los manda un extraterrestre. Es que al final llegó, qué pena hacerle spoiler, pero lo va a ganar la pelea de Álvaro. Y claro, al final llega la nave, y se lleva a los niños con un conejo. pero por supuesto. Me la estaría al final. Bueno. Sí, ya, ya, ya pa' qué. Claro, ahí es cuando uno dice extraterrestre. Claro, al principio uno dice, pero ya al final, y es una película interesante a analizar, y es, y tiene gran lógica. Imagínense ustedes que algún día el mundo se vaya a acabar, y unos extraterrestres, que podríamos llamar Dios, diga, venga, bueno, pero hay que salvar la raza humana, y hay que salvar lo mejorcito. Entonces, buscan dos niños, niño o niña, y creo que un par de conejos, me acuerdo de un conejo, no sé si eran dos, me imagino que tienen que ser dos. Y ya con eso dan a entender que se los llevan, y con eso, como los elegidos, empiezan a ser otra, a habitar otro mundo, véanse, pues se llama presagio, ¿cierto? Sí, sí, buena esa película. El día de la independencia, dice Andrés Jauregui. Clásico. Por supuesto. Libardo Díaz, la trilogía, el videojuego Mass Effect. No lo conozco. Dice la cuarta fase de Mila. Esa es la que hablamos, ah, no es Cuarto Contacto, es Cuarta Fase. Se llama Fort Kind, como Cuarta Clase, pero sí, es que cuando uno las ve, las traducen para España y para Latinoamérica, suelen tener diferentes. Pero es buena, véanla. Jeffrey Ortega, les recomiendo el día que la Tierra se quedó quieta, con Keanu Reeves. El día que la Tierra se detuvo, sí, de esa hablamos la vez pasada, cuando hablamos de películas del fin del mundo. 1.8 días, de Chuck Follow. No sé. Ni idea, corchado. Pero bueno, películas de extraterrestres. Álvaro, antes de recomendarnos para ir al puesto número 5 de su top, ¿un libro sobre extraterrestres? Libro sobre extraterrestres. A mí me encanta, siempre hablo de esto, pero me encanta Tommyknockers, una que se llama Tommyknockers y es de Kean, no es fácil de conseguir, pero consíganlo, porque vale la pena, se llama Tommyknockers, creo que no tiene traducción. Y es sobre una mujer que sale de su casa y en su casa encuentra un platillo como clavado en la tierra, no sabe qué pasa, pero tiene una especie de poder y todo, y termina afectando, entre comillas, a todo el pueblo donde vive. La gente empieza a curarse, a desarrollar habilidades cognitivas alrededor de este platillo volante. Es muy, muy bueno. ¿Y si yo dijera, y opinan en redes, la Biblia? Uy, bueno, esto es bastante, bastante. ¿Será que la Biblia es un libro de seres extraterrestres? Eso lo plantea, por ejemplo, algo así, el quinto elemento que ahora vamos a hablar de ella, plantea eso, que en realidad fuimos creados por extraterrestres, que las pirámides de Egipto, que bueno, habrá que ver. Bueno, puesto número 5. Bueno, antes de número 5 les cuento un par de bonus, ahí están en arrobalba, lo escribe en Instagram para que los vean. Un par de bonus. Uno se llama Marcianos al ataque, es del año 96, de Tim Burton. La película, en realidad en su momento tuvo muy malas críticas, pero yo siento que es que la gente no entendía que la película es una mamadera de gallo. Tiene Jack Nicholson en varios papeles y en realidad la película es una sátira de todas las películas de extraterrestres. A mí me parece súper divertida. Cuando uno la ve desde ese punto de vista, seguro se van a divertir. Es una mamadera de gallo. El otro se llama Especies, también del 95, con una mujer hermosa que es una rubia que se llama Natasha Herstrich y Especies mezcla muchísimo del sexo y también habla de castigar esta forma de tener sexo premarital y habla de una especie extraterrestre que sencillamente es como una especie de viuda negra y tiene que tener sexo para mantenerse dentro de nuestra tierra. Muy, muy interesante Especies. Y bien, en el puesto número 5, como les decía antes, el quinto elemento del señor Luc Besson. Luc Besson hizo películas tan importantes como El Perfecto Asesino, El Transportador, Lucy, una que se llama Colombiana y esta es una de las más conocidas, el quinto elemento que además digamos que se va incluso al absurdo pero es una señora película con Bruce Willis, con Mila Jovovich de la que estábamos hablando y con uno de los que para mí es uno de los mejores actores de la historia del cine que se llama Gary Oldman. En este momento vamos a escuchar precisamente un clip con el señor Gary Oldman. Es mi ruina. Nos pidió la valija, se la trajimos. Sí, una valija con cuatro piedras, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro, cuatro piedras. Pero, ¿qué se supone que esperas que haga con una valija vacía? Somos guerreros, no comerciantes. Pero, ¿sabes contar? Es sencillo, mira mis dedos, cuatro piedras, cuatro ejemplares, cero piedras, cero ejemplares. Guarden todo y vámonos. Arriesgamos nuestras vidas. Creo que nos debes una compensación por esto. Oh, así que eres un comerciante después de todo. Déjenle un ejemplar para la causa. No me gustan los guerreros, tienen una mente muy estrecha y lo peor, luchan por causas inútiles. Honor, ha matado a millones de personas y no ha salvado a ninguna. Te diré lo que sí me gusta. Un asesino, un perfecto y cruel asesino de sangre fría, limpio, metódico, un asesino de verdad. Cuando tomé la ZF-1, habría preguntado de inmediato por el botón rojo en la base del arma. Tráeme al padre. Todos tus miedos en el cartel paranormal. De la Mega. Bueno, 10 de la noche, 43 minutos. Películas recomendadas de extraterrestres, series. No veo aquí en su top una que yo recomiendo mucho a Álvaro y es la de Los Elegidos. Los Elegidos, acaban de hablar de ella ahí en Instagram. A mí me gustó muchísimo. Está en Netflix, hasta donde recuerdo. La pueden buscar porque seguramente la otra vez vi que hay una película con el monombre, pero la carátula es muy famosa que es como un niño mirando hacia el cielo como si estuviera paralizado y se ven unos pájaros como unos cuervos encima de él volando. Esa es la carátula de Los Elegidos. A mí me gustó muchísimo esa película. Ah, ya sé. Sí, la vi. Estas películas de terror, ¿cierto? Es que sí, causa miedo porque es como si estuviera viendo una película de fantasmas. Por eso al principio decía cuántos de pronto no creen que lo están asustando en su casa y al final son extraterrestres. Claro, sin hacer spoilers, lo que pasa es que son una familia común y corriente donde empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, como que la luz empieza a titilar, de pronto se despierta el papá a la madrugada y baja a la cocina y hay cosas levitando. Esta es la que tiene una escena en la cama que están tendiendo la cama y aparece, cuando levantan así el cobertor, aparece algo debajo de la cama. Uy, no me acuerdo de esa escena. La escena famosa es que los pájaros empiezan a pegar contra las ventanas, que la mamá está en la casa, que la mamá vende casas y empieza a darse contra un vidrio con la cara porque es que y hay una escena que también yo pongo aquí muchísimo ejemplo y me encantó cuando los papás empiezan a averiguar el por qué ellos, por qué a la familia de ellos los empiezan a asustar, a atacar, como lo quieran llamar, van donde un viejito que sabe mucho de extraterrestres y el viejito les dice, les da una gran respuesta y es piensen en los ratones de laboratorio, un ratón de laboratorio porque fue elegido, ellos no saben, igual el ser humano, si mañana llega una nave espacial sobre la casa en el Tres Palacios y se lleva en el Tres Palacios, ¿por qué se lleva en el Tres Palacios? Incluso puede ser al azar, ¿no? Al azar, como los ratones, ah, vamos a hacer mañana un experimento, cojamos tres ratoncitos, no, no, no es el ratón X, no, no, entonces él le decía esa respuesta en la película, ¿cómo escoge uno el ratón de laboratorio entre una manada? Es verdad. Lo mismo, y pónganse a pensar por un segundo, imagínense que el día de mañana nosotros tuviéramos la tecnología para llegar a otro planeta, piensen en esto por un segundo, y llegamos, y hay seres, unos humanos más chiquitos, más inofensivos, llamémoslo así, ¿qué se les ocurre a ustedes que haría el ser humano de primero? ¿Robarse un ser de allá? Así no nos lo cuenten. Sí, 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 cierto. Al azar, usted mañana la NASA llegó con una nave a Marte y se encuentran unos bichos allá de cuatro, cinco, diez patas, ¿qué hace la NASA? Seguramente empezará a fotografiarlos, a ver cómo se mueven, si son, si son inofensivos, y el día que puedan montarlo a una nave, pues lo montan, y se lo traen, ¿y qué hacen aquí? pues lo abren, claramente, y lo examinan, y a ver cómo respira, cómo se reproducen, eso haría el humano, entonces piénsenlo, los extraterrestres no estarán haciendo lo mismo con nosotros, entonces, muy de malas uno, que vaya uno caminando por una finca, un campo, una carretera, en un atractomuble, y llegue uno ahí, chao, ¿por qué él? Seguramente estaba solo en el lugar donde la nave precisamente estaba, o será que si buscan puntualmente algo, pero los elegidos, muy buena para que se la den, porque toca ese tema, toca ese tema de cómo puede haber actividad paranormal en nuestra casa, cómo podemos llegar a pensar que son fantasmas, pero al final son extraterrestres, y realmente la película muestra que los extraterrestres no son buenos, eso muestra la película, entonces, muy buena, si la pueden ver, los elegidos, ahí se las meto como bonos, en este top. Daniel, ya que está hablando de eso, le quiero pedir permiso para que al final de este top, me deje contar una historia de algo que me sucede a mí, que dicen, tendría que ver con extraterrestres, ¿a usted? A mí. Uy, esto se puso bueno, porque este Álvaro no cree en nada. Yo que no creo en nada. Pues será la primera historia entonces de la noche, porque ahorita en la segunda hora vienen historias, entonces ahorita arranca con su historia. Vamos a la número 4. Bien, la número 4 es una película de la que hablé hace poco aquí en el cartel de la mega, a mí me parece, la vi hace poco otra vez en Netflix, y dije, una maravilla, es una joya, del señor M. Night Shyamalan, el mismo que hizo Sexto Sentido, Unbreakable, Split, esta última que se llama Glass, de verdad a mí me parece increíble la forma en que está construida, y además Mel Gibson y Joaquin Phoenix, que son unos señores actores, esta película es de 2002 y se llama Señales. Ah, bueno, pero vengan, escuchen, el tráiler que conseguí es más que todo música y efectos de sonido, para que como que cierren los ojos y se dejen llevar, porque de verdad vale la pena. Ah, ¡Gracias! ¡Suscríbete! Este es el cartel paranormal de La Mega. ¡Suscríbete! 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 que está en Netflix, pero si no está en Popcorn, de verdad es una película maravillosa. Sector 9, aquí está. Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros. ¿Cómo funcionan tus armas? ¿Qué desean tus armas? ¿Qué desean tus armas? Les hablamos desde la entrada del Distrito 9. El campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. Agentes MNU, abran la puerta, por favor. Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alguien, pero no es... No es... No es un arma. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Será rápido. Será limpio. Y lo mejor de todo... Será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9. Este es el cartel paranormal de La Mega. Bueno, restan cuatro minutos para que sean las once de la noche y luego de las once de la noche ustedes empezarán a hacer el cartel de La Mega. ¿A qué me refiero? Que ustedes van a empezar a contar sus historias de extraterrestres. ¿Vieron uno? ¿Vieron una nave? ¿Tienen un don de contactarse con ellos? ¿Tienen comunicación telepática con ellos? ¿Los visitan ustedes? ¿Tienen marcas en sus cuerpos que ustedes relacionen con los seres extraterrestres? Todas esas historias vendrán ahorita después de las once de la noche porque llegó el momento de la última película recomendada por Álvaro Banegas relacionada con extraterrestres. ¿Qué es cuál? Bueno, antes que todo les quiero decir es muy difícil hablar de todas las películas. Hombres de negro. Incluso ahora me hablaron de ALF. ALF es muy bacana esa serie. Uy, claro. Pero es muy difícil hablar de todas. Por eso hacemos tops pequeños. De pronto después hacemos otro top de extraterrestres y hablamos de otras. Y para mí, tal vez la más importante quedé pensando entre esta y Depredador. No escogí Depredador, sinceramente, porque Depredador se lo han sabido tirar. Sobre todo con la última película de 2018. Uno que hubiera Aliens vs. Depredador. No, pero hicieron una peor que se llama, que le sacaron el año pasado, que se llama Depredadores, tal vez, o El Depredador. Y de verdad es una vergüenza. Es una vergüenza esa película. Comparada a las que habían hecho. O sea, no, es que es increíble. Claro, los efectos maravillosos y lo que sea. Pero un momento en el que yo estaba con mi novia, un momento tan estúpido que nos miramos y nos morimos de la risa en ese momento. O sea, era más cómica. No, es que era... No, es que no sé ni cómo. De verdad es indignante. Esa película es indignante. Entonces dije, no. Vamos a hablar de Alien del año 79, del señor Ridley Scott, con el xenomorfo, creado además por ese señor RH Hager. De verdad, este monstruo ha penetrado en la cultura popular de una manera increíble. Todos sabemos quién es Alien y su historia, cómo está hecho, que su sangre es ácido, que incuba dentro de un ser humano. En serio, es un monstruo y es un extraterrestre tal vez el más importante de la historia del cine, porque todos lo conocemos, el xenomorfo. Entonces, bueno, la primera, la del año 79, es una película, la inicial es bastante vieja, pero vamos a escuchar el tráiler de la más nueva, que fue Alien Covenant. Y no se van a morir del cartel porque la primera historia de esta noche será de Álvaro Vanegas, un hombre que no cree en casi nada de esto y dice que le está pasando algo relacionado a los extraterrestres. Después de Alien, la historia de Álvaro. Ustedes han sacrificado mucho para estar aquí y ser parte de lo que hacemos. Este equipo se conforma de parejas. Es la primera misión de colonización a gran escala. Y todos allá en la Tierra están muy agradecidos por su trabajo arduo y su coraje. Estamos haciendo historia. Esto es trigo. ¿Qué probabilidad hay de hallar vegetación humana tan lejos de la Tierra? ¿Quién plantó esto? ¿Oyen eso? ¿Qué? Nada. No hay aves. No hay animales. Nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Govenant, ¿me escuchan? Govenant, respondan. ¿Qué sucede? Necesito su ayuda. ¡Ayúdenme! Está bien, cálmate, cariño. ¡Cálmate! ¡No me digas que petarme! ¡Se está cortando! Todo esto hará una vida nueva. ¿Dónde está? ¡Maldición! ¡Sócame! ¡Sosténganse! ¡Qué diablos! Este es el cartel paranormal de la mega. ¡Adiós, hijos! De los productores del universo del conjuro. En abril, ella viene por tus hijos. La maldición de la llorona. Solo en cines. Con Néctar estamos prendiendo la Semana Santa desde ya. Envía una foto de tu parche de amigos mostrando cómo es el pre de una fiesta con Actitud Néctar. A la línea WhatsApp 305-410-3798 y gánate la Semana Santa en Girardot por tres noches y cuatro días. Que gane la Actitud Pre. Términos y condiciones en la mega.com.co Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Volumen de alcohol entre 24 y 29%. Falabella presenta Voy con tenis y punto. Yo sé que estos adidas no los dejo marchar ni los Reebok ni New Balance ni los Sexy Style Girl Búscalos en Falabella y no te preguntes dónde, dónde puedes enamorarte de mil quererlos como los quiero y luego los pedí Yo creo que nadie tiene tantos tenis mi amor te dan tanta opción en Falabella.com La mega te pega al cielo 24 horas de contenido en vivo En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes No necesitas ser un detective profesional para rastrear tus envíos Ahora con Servientrega puedes hacerlo fácil y en tiempo real Ingresa a Servientrega.com y listo ¿Qué esperas para rastrear el tuyo? Servientrega Centro de Soluciones De corazón Gracias Aplica condiciones y restricciones Este es el cartel paranormal de la mega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien 11 de la noche 5 minutos Aquí está el cartel de la mega al aire Ya tuvimos en la primera hora las películas recomendadas por Álvaro Banegas pero para entrar a nuestras historias historias paranormales relacionadas con seres extraterrestres Antes de pronto ir a Laguna que también tengo otra historia pues Álvaro nos dijo ahorita pues imagínese que a mí me están pasando cosas y dicen que esto es relacionado a los extraterrestres ¿Cómo hacía Álvaro? ¿Cuál es su historia? Bueno yo voy a intentar resumirles porque pues es muy larga pero pues bueno yo les cuento yo desde hace años desde hace por lo menos 15-20 años tengo pesadillas y a veces esas pesadillas son muy fuertes y diga usted hace unos 10 años más o menos desde que empecé a escribir digamos con intención de ser publicado las pesadillas a veces trascienden la barrera onírica y yo me despierto y veo cosas en mi cuarto durante 5-10 segundos de hecho mis parejas han tenido que aguantarse eso ¿no? porque yo grito bueno ¿ah sí? una cosa muy muy compleja después ya después de que me separé Erika se aguantó durante 7 años mi pendejada me separé y empecé a decir bueno tengo que calmarme porque a veces veo cosas muy tontas esto incluso me sucedió fue después de que vi una viejita o sea me desperté pero las pesadillas que tenía durante todos estos años siempre eran relacionadas con el mismo tema o eran pesadillas diferentes a veces eran recurrentes a veces eran arañas del tamaño de 3 veces mi mano por ejemplo que se me botaban encima a veces hay otro que también aparecía muchas veces que era un tipo encapotado como digamos como no le alcanzaba a ver la cara pero era yo sabía en mi cabeza que era un man y que se paraba en la puerta y cuando yo me despertaba él me quedaba mirando nos mirábamos 2 segundos y él se venía a atacar a la cama entonces Erika tuvo que aguantarse muchas veces que yo gritara a salvarla pero usted seguía metido en la pesadilla sí exacto yo me despertaba y seguía diga usted 10 segundos convencido viendo las cosas de que eso estaba ahí ¿y qué tal que eso estuviera ahí? ahí viene la cosa entonces ¿qué pasa? una vez soñé y cuando me desperté vi como una viejita vestida gordita ella vestida de naranja incluso tenía un sombrerito lo más tierna de ella mirando hacia mi televisor yo estaba en esa vez ya estaba separado pero no sé por qué esta viejita me asustó tanto entonces pegué el grito y eso fue como a ver tengo que dejar la pendejada empecé como a investigar y esta investigación y cosas que me dijeron yo dije bueno me voy a calmar porque lo primero que me dijeron fue si eso es alguna cosa que le quiere a usted transmitir algún mensaje pues pregúntele pero cuando usted grita pues sencillamente eso se va yo alguna vez vi también una mujer que volaba detrás de mi televisor en fin entonces lo que hice fue empezar a calmarme cuando yo decidí calmarme me di cuenta también de que esto las pesadillas se me hacían más recurrentes cuando empezaba una nueva novela cada vez que empiezo una nueva novela empiezo yo a tener pesadillas más frecuentemente eso está clarísimo entonces yo siempre decía no pues es sencillamente mi cabeza que no para de trabajar y me duermo y empieza a tener pesadillas pero cuando empiezo a calmarme también sucede algo y es que ya empiezo a ver cosas estando despierto siempre en la noche siempre cuando ya la cosa está muy calmada y a veces entonces digamos tenía insomnio y estaba dando vueltas en la cama y empezaba a ver cosas y entonces empieza mi cabeza como pero a ver estoy despierto que es lo que está sucediendo estoy despierto entonces veía como unas alas negras que volaban no era nada aterrador como punticos como luces y yo pero estoy despierto estoy pensando yo que me está pasando entonces intento como estirar la mano para coger el celular y para iluminar esto y apenas medio volteo un segundo a mirar el celular estas cosas desaparecen eso me sigue sucediendo le quiero hacer una pregunta y usted dice estoy despierto ¿cómo sabe usted que está despierto? no porque sencillamente no me he dormido si me voy a entender o sea llegamos llevo 10 minutos ahí dando vueltas claro puede ser y esto lo hemos hablado mucho y claro uno dice es que yo estoy despierto y no me he dormido pero pensemos un segundo usted no sabe en qué momento se duerme pero eso ya es una cuestión de Freddy Krueger pues pero 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 si lo entiende usted es que mire yo siempre me he puesto un ejemplo acá y ya he dicho ya había tenido esta experiencia de estar dormido y que traspase el sueño la cosa ahora es como que no me he dormido ¿qué está pasando? hay un ejercicio bueno Álvaro y se lo ha recomendado hágale y puede salir de esa duda porque claro para usted suena muy lógico decir pero que estoy despierto claro no pues si yo estaba despierto estaba ahí no me cogía el sueño y vi esa vaina encima mío pudo haberse dormido a ver y entran inmediatamente en la pesadilla lo que yo siempre he dicho acá es muy aterrador cuando tenemos pesadillas en nuestra habitación porque creemos que pronto fue despierto diferente cuando la pesadilla es por allá en una montaña y nos están nos están torturando y uno se despierte y dice uy qué pesadilla porque usted de una vez dice está dormido porque era otro lugar cuando es su habitación es muy complicado saber en qué segundo se queda uno dormido y uno puede tener un microsueño que yo esto lo hablaba con un médico y me decía es muy difícil saber si hubo un microsueño y usted dice yo estaba despierto y vi al hombre frente a mí ok puede ser pero hay un buen truco que es cuando usted esté pasando por esta situación tenga la mano un ojito en el fero o el celular y escriba la hora y lo que está pasando ah eso está buenísimo qué va a pasar al otro día cuando usted despierte puede que no haya nada en su celular bueno pero un momento entonces hace parte quiero reputarle esto lo he hecho hace parte de la pesadilla porque ahora y le voy a poner un ejemplo muy pendejo que a mí me pasó menos mal yo no sufro de pesadillas aunque todos hemos tenido seguramente pesadillas pero así que uno diga que uno le coja miedo al sueño eso pasa no me pasa pero un día y me pasó con algo que no tiene nada para no pero se lo cuento llegué a mi apartamento llevaba un sándwich y un jugo y lo dejé ahí en la barra de la cocina perdón en la nevera lo dejé en la cocina y listo me fui a descansar y eso que usted se levanta con hambre y sed ¿cierto? y dije yo tengo un sándwich y listo y me lo comí y volví y me acosté a dormir y al otro día me despierto y estaba el sándwich ¿qué pasó? y yo dije y amanecí lleno o sea yo dije todo lo que logra ser un sueño en usted y yo solo yo decía o sea si el sándwich si hubiera desaparecido algo yo estoy convencido que me lo comí y que me levanté en la noche me quité mis cobijas miré la hora y dije tengo hambre sed fui comí me volví me acosté y al otro día cuando sorpresa voy a la cocina y está eso ahí y viene el debate de uno uno con uno mismo y decir pucha estoy loco yo comí hasta usted puede sentir el sabor en su boca y todo y eso lo genera un sueño claro un sueño que listo es comer ahora imagínese que no hubiera sido un sándwich y un jugo sino un demonio no sé yo haber soñado que me despertó un demonio estuve en la cocina lo vi qué sé yo y volví me acosté y yo al otro día diciendo juepucha vio ayer me atacó un demonio en mi apartamento y fue un sueño pero ese ejercicio Álvaro y ya me va a decir que lo ha hecho alguien me decía cuando esté pasando por esa etapa de que usted sabe que está despierto con toda seguridad y que hay algo paranormal que le está empezando a suceder coja algo que usted pueda comprobar al otro día que hizo para saber que estuvo despierto entonces diga no sé estoy despierto 11 y 12 de la noche y estoy empezando a ver cosas en mi habitación tiene mucho sentido pero venga le cuento si al otro día se despierta y no está escrito eso en su teléfono usted dice juepucha todo fue un sueño claro eso lo he hecho sin quererlo es decir yo le cuento este tipo de cosas a mi novia y a una amiga que se llama Rubiela que me cree todas mis locuras y yo he hecho eso de me pasa lo que me suceda y en ese momento le escribo sea la hora que sea les escribo me acaba de suceder esto que mamera tan 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 y al otro día ellas me contestan porque ahí está el mensaje entonces en cierta forma así lo he hecho ahora bien eso es una buena como para uno darse cuenta que pasó algo ahora bien que pasa como les decía siempre sucedía la luz apagada y yo ya calmado pero una vez hace poco sucedió yo estaba despierto eran tipo 11 de la noche yo me duermo siempre muy muy tarde y estaba leyendo entonces estaba leyendo cerré un momento el libro y me puse a mirar el celular yo estoy como en posición fetal y siento unas luces en el techo como por mi vista periférica siento ahí que está algo titilando miro y se desaparece entonces yo bueno quien sabe que sea como una luciérnagas como una cosita ahí vuelvo y miro mi celular y aparece otra vez la hijo de madre luz me sucede esto unas 4 veces yo me levanto miro por la ventana que puede ser que está sucediendo hasta que dije no claramente es algo que me está mamando gallo vuelvo y miro entonces digo ya sé voy a tomarle una foto con mi celular sin mirarlo buena idea y estoy así mirando y apenas llegué a la cámara eso se desapareció y ya no volvió a pasar ahora que pasa entonces yo le cuento esto a mi novia y ella yo como no creo en nada ustedes lo saben los que me han escuchado saben aquí Daniel y Laguna saben que yo no creo en nada y entonces que pasa mi novia si se pone a investigar ella llega al blog de un man que supuestamente pues es el super investigador y el tipo dice lo siguiente y la cuestión es que todo todo coincide que supuestamente este tipo de luces este tipo de manifestaciones son extraterrestres intentando dar mensajes entonces yo le digo a Catalina pero porque a mi la misma cosa se preguntaba pero porque a mi bueno resulta que este man y yo lo leí dice esto siempre le sucede a personas uno que son creativas generalmente son escritores porque ellos tienen la facilidad de dar los mensajes segundo y tercero son personas que les da frecuentemente picadas en la cabeza a mi me sucede muy frecuentemente me he mirado al médico no tengo nada pero me dan picadas en la cabeza y que además muchas veces tienen hemorragias nasales porque si todo esto coincide con lo que soy yo como persona claro ella me dice eso y yo digo eso no tiene ningún sentido pero también es cierto que a mi hace mucho tiempo varias personas que dicen que contactan cosas que psíquicos digamos digan ustedes Robles Javier Piñero no son ellos pero personas como ellos me han dicho que mis libros si contienen muchos mensajes yo no se de donde sacan eso pero ellos dicen que contienen muchos mensajes y me han preguntado por ejemplo que si a mi me pasa seguido y si esto me pasa seguido y es que yo cuando vuelvo a leer los libros hay pasajes grandes de los libros que yo no recuerdo haber escrito que yo dije pero esto de donde me salió si me pasa por ejemplo mucho con virus sobre todo en la segunda parte de virus me sucede muchísimo que hay un montón de cosas que no sé que escribí con Virginia la que viene antes de Violeta que vamos a presentar con tres pareces también me sucede eso entonces nada yo como les digo no tengo ni idea no tengo pruebas de nada yo solo les cuento lo que me ha pasado no tengo ni idea si son extraterrestres o sencillamente es mi cabeza jugándome una mala pasada y saludos a un taxi también mirándonos y escuchando la mega entonces nada eso les quería contar así oiga pero interesante si yo también he oído eso que es las lucecitas así que titilan y uno las ve y muchas veces más grandes o algo he oído dos teorías y una es las extraterrestres que pueden ser seres extraterrestres simplemente es un bombillito volando perdón he oído tres la segunda puede ser un ángel lo relacionan también seres que son luminosos y la tercera que es las famosas hadas ah sí también me han hablado el que creen los elementales las hadas el que creen los duendes dicen que las hadas pueden generar como esa lucecita ese brillo como una luciérnaga pero que que le pasó a usted yo siempre he dicho cada quien tiene la verdad y si algún día le siguen pasando estas cosas yo lo que le siempre lo que le digo es instale una no es mala idea para que usted la otra vez yo tengo una cámara en mi apartamento por ejemplo cuesta ciento y pico mil de pesos lo único que requiere usted es wifi si usted quiere ver su cámara desde afuera si usted quiere ver su apartamento si tiene un animalito lo quiere ver yo lo tengo por tripas pero usted puede poner una cámara y ahí se activan con movimiento cuando graban entonces después de una noche de esas malucas que usted tenga puede chequear una cámara es una gran idea y de pronto no para que ay no volví a ir a ver algo sino para usted mismo saber que están pasando cosas total que usted diga mire a su novia al amigo de confianza mire que si están pasando cosas y mire este video no estoy loco mire como se levantó la sabana sola mire como titila una luz ahora bien por otro lado yo soy muy miedoso donde yo vea que en la noche me levantaron una sabana es probable que se me dañe la vida pues me arrié en la habitación y me voy a ir un mes a ver si podemos con Laguna ver que se levanta la sabana sola oiga pero bueno interesante la historia mire y muchos relacionan esto con extraterrestres ya ahorita doy pie a un audio que les he puesto bastantes veces pero vale la pena siempre hay gente y es un test que hace nuestro amigo de gran misterio y es un test para saber si usted ha sido abducido wow él hace un test que usted puede tomar aliste su lápiz porque él dice vayan tomando apuntes si esto es sí si esto es no si esto es sí usted puede ser un posible contactado por seres extraterrestres suena muy loco pero quien quita y el hombre investigado esto y dice estas pistas es para que usted le preste atención y usted al final diga jue madre yo soy un posible contactado por seres del más allá ya les voy a poner ese test antes Álvaro muchas gracias por haber estado acá donde lo pueden seguir donde lo pueden buscar su libro entonces recuerden en arroba Álvaro Escribe en Instagram está siempre todas las recomendaciones que hago todas las noches de cine en Twitter esta noche les dejé el enlace para que vean el quinto elemento completa y en español latino arroba Álvaro Escribe y recuerden busquen mis libros en Panamericana en librería nacional en Lerner bueno están todos mis libros Mal paga el diablo Virginia y de una vez entonces vuelvo y les digo 26 de abril vamos a estar con Daniel en la feria del libro en el gran salón Ecopetrol a las 7pm por supuesto todos estos días les estaré recordando para que vayan a acompañarnos no me dejen morir como dicen vamos a llenar ese salón y nada muchísimas gracias a todos por escucharme y vamos a seguir viendo mucho mucho cine a usted Álvaro muchas gracias ya en la historia de nuestros oyentes y este test que ha sido Iván Martínez ¿ha sido abducido? ¿usted que me está oyendo? con esto puede averiguarlo Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Algunos de vosotros habréis oído hablar del fenómeno de las abducciones aquí en Gran Misterio hemos tratado algunos casos que sencillamente dadas las pruebas no han podido ser explicados pero estos son unos pocos casos que han trascendido han quedado en los libros de ufología y mucha gente bueno se dedica a difundirlos a refrescarlos a aportar más datos pero la pregunta sería ¿cuánta gente está sufriendo estos casos y no lo cuenta? ¿o cuánta gente lo sufre y no se da cuenta de que ha sido abducido? porque señores si las abducciones son reales si de verdad estamos siendo visitados por extraterrestres mucha gente puede que no se dé cuenta debido a su tecnología a su capacidad para que no recordemos y porque son mucho más inteligentes que nosotros supuestamente hablo todo con supuestos porque no podemos saber la verdad sobre un asunto que nos supera muchas veces he recibido correos de todo tipo personas que piden ayuda personas que ven algo extraño o incluso personas que no saben si están siendo visitados por estos seres en un video programa que hice sobre los injertos extraterrestres había una parte muy interesante que era como parece que estos seres están de alguna forma buscando un tipo concreto de sangre para manipular la genética del árbol genealógico de los descendientes de la persona y creo que sí que sí que existen abducciones y hay mucha gente que no lo sabe por eso en este programa vamos a realizar un test un test que básicamente te puede orientar para saber si estás siendo abducido o no debo indicar que este es un test informativo y así es como se sacan los datos haciendo test información casuística y este test puede determinar si está siendo abducido os voy a hacer 17 preguntas cada uno de vosotros si quiere saber si ha sido abducido o hay una presencia extraña rondando en su casa debe coger un folio y anotar lo siguiente en estas 17 preguntas por cada pregunta puedes obtener 0 puntos si la respuesta es no 2 puntos si la respuesta es alguna vez y 5 puntos si la respuesta es sí al final del vídeo daremos según los puntos que has sacado qué es lo que pasa o presuntamente puede pasar respecto a este tema y bueno tu entorno veréis la primera pregunta dice así te despiertas siempre a la misma hora mucha gente que ha sido abducida en los casos en la casuística relata relata que siempre se relata a horas muy extrañas por ejemplo 3.33 2.22 1.11 pero bueno eso no quiere decir que esas sean las horas críticas alguien puede levantarse a las 3.49 mucho tiempo y bueno ser un síntoma extraño de que hay un condicionante subconsciente mental de que algo ha pasado antes o está a punto de pasar algo del tipo de que apareces en otro sitio has sido abducido y demás la segunda cuestión sería la siguiente tienes sueños extraños muy lúcidos y pasas pesadillas persistentes es decir tu subconsciente te avisa de que algo no funciona bien de que hay algo que está alterándote pero no lo recuerdas porque si de verdad existe este fenómeno ellos se dedican a que te bloquees la mente a que no recuerdes o incluso la propia esencia del ser humano por el miedo bloquea recuerdos estos pasan al subconsciente y se adentran en los sueños la tercera pregunta sería te despiertas y no puedes mover tu cuerpo o alguna parte de tu cuerpo este fenómeno lo hemos tratado en un videoprograma antiguo del cual se llamaba la catalepsia astral o la parálisis del sueño es una sensación horrible que mucha gente la vive no tiene por qué ser extraterrestres la causa pero os digo que es un miedo muy grande el despertarte y no poder moverte ni un músculo este fenómeno también está relacionado con las visitas de dormitorio y las abducciones la siguiente pregunta la número 4 es la siguiente sientes a lo largo del día presencias en tu casa algo como que te mira un instinto que te hace dudar si estás solo o no en tu casa ese también es un síntoma que está dentro de toda esta casuística del abducido la quinta cuestión para saber si has sido abducido o no reside en el comportamiento de las mascotas que puedas tener en tu casa por ejemplo tienes un perro y este perro empieza a ladrar a un punto donde no hay nada a lo largo del pasillo un perro que mira fijamente una pared y empieza a ladrar o incluso perros o animales también ganado que se chocan entre sí o se chocan contra la pared por un fuerte miedo que están sintiendo en esos momentos donde algo no encaja ya sea la visita de un ovni de estos seres la sexta cuestión es encontrarse marcas extrañas en el cuerpo al despertar cicatrices que antes no tenías pequeños bultos este es un indicativo de bueno esos injertos que seres de otro mundo pueden haber puesto en nuestro organismo y de aquí hay una amplia casuística que bueno se puede analizar como hicimos en un programa anterior la séptima pregunta sería el estar constantemente escuchando un zumbido un zumbido que no cesa que nos acompaña día tras día y que a veces es mucho más intenso que otras es algo bastante curioso que también existe la octava cuestión sería el ver en determinadas ocasiones por el rabillo del ojo sombras que se mueven y se desplazan en el lugar donde vives sombras que no tienen explicación pero que lo has visto menos de medio segundo que se mueven de un lado para otro la novena cuestión es si has visto a lo largo de tu vida el fenómeno ovni si has visto algún objeto extraño o incluso si algún familiar cercano a ti ha visto un ovni a lo largo de su vida muchas veces el acoso de estas entidades viene por línea genealógica viene por familia es como si estuvieran haciendo un estudio de los descendientes es algo curioso parece que están alterando genéticamente factores para las descendencias futuras y que puede ser ese uno de los motivos de las abducciones la décima cuestión sería si en tu casa sufres de aparatos electrónicos que se queman no funcionan bien dejan en funcionar y esto pasa de forma continua siempre que compras algo nuevo los aparatos se queman o no funcionan bien eso es un síntoma de una alteración electromagnética que está acompañada de las visitas de ovnis y de estos seres la cuestión número 11 y esta es muy curiosa es el tener dolor en los empastes de las muelas aunque parezca de broma esto también es una sintomatología concurrente dentro de las abducciones o de presencias del fenómeno ovni por lo tanto si te despiertas te duelen las muelas no quiere decir que te hayan abducido pero si vas al médico y no encuentran ninguna causa de ese dolor más que las muelas de los empastes de las muelas bueno tenlo en cuenta por si acaso si está unido con todas estas preguntas la cuestión número 12 incide en un fuerte olor en la casa un olor a huevos podridos algo parecido al azufre que también va acompañado del fenómeno ovni la cuestión número 13 yo creo que da bastante miedo y que es un indicativo muy claro de que algo ahí no anda bien es ver tanto de día como de noche esferas de luz diminutas de unos 5 8 centímetros que entran en tu casa o están cerca de las ventanas parecen que te espían y se vuelven se van muchas veces hemos visto en el fenómeno ovni el típico cilindro de forma de pudo o cigarro que desprende diminutas esferas esferas que parecen ser de reconocimiento drones cámaras esto lo he visto y lo he leído muchísimas veces eso es un indicativo de que hay algo que no encaja ahí y que podría estar detrás el fenómeno ovni como cuestión número 14 si de repente en la noche te despiertas con un fuerte golpe en tu casa ya sea una ventana que se abre o se cierra una puerta que también se abre o se cierra de golpe y sabes que no hay vecinos no hay nadie en tu casa nadie puede haber hecho ese sonido también es un indicador de que hay algo que está entrando en tu espacio en tu casa y que puede ser bueno de otro mundo si a lo largo de la noche sientes como te caes hacia abajo y te absorbe la cama como si un peso estuviera encima tuya y esté presionando hasta que te traga la cama y desapareces si sientes eso aunque no lo hayas vivido no lo recuerdes es un síntoma directo de una abducción vi un vídeo hace tiempo de una cámara de seguridad que estaba grabando a una pareja que estaba durmiendo en su habitación y de repente el bulto que formaba la mujer se absorbe hacia abajo y desaparece luego vuelve a aparecer al cabo de las horas es como si la abducción sea una desmaterialización o abrir una especie de portal esto no lo sé es una especulación en base a todos estos casos que hiciera desaparecer a la persona momentáneamente pues ese es un síntoma muy grave de que posiblemente esté siendo abducido como que es cuestión número 16 existe un término en inglés missing time que nos dice que hay personas que están cerca de este fenómeno ovni de las abducciones de las visitas que pierden un leve espacio de tiempo están haciendo una cosa y de repente se ven haciendo otra sin recordar qué es lo que estaban haciendo es como que pierden tiempo de su vida y no lo recuerdan y como última cuestión número 17 también existen pérdidas de memoria y también recuperar recuerdos que no recuerdas haberlos vivido por ejemplo si tú estás en tu casa y recuerdas vívidamente de repente que tú estabas en otro sitio o en una camilla unos focos grandes eso también es un factor bastante importante de que ha sido abducido y bien dicho esto vamos a empezar con los puntos que habéis sacado a lo largo de todas estas preguntas recordemos si habéis contestado con un no te añades cero puntos si habéis contestado con algunas veces te añades dos puntos y si habéis contestado con un sí te añades cinco puntos las perdón la suma debe dar lo siguiente de cero a veintinueve no ha sido abducido no hay nada que altere tu orden natural en tu casa estás como siempre de treinta a cincuenta y nueve hay algo anormal en tu casa es posible que tenga una explicación lógica aunque en algunos casos algo está alterando tu vida y puede ser extraño hay que investigarlo y si superas los sesenta puntos instálate rápidamente cámaras en tu casa en tu habitación porque algo no anda bien ahí es posible que hayas sido abducido en alguna ocasión sobre todo si tienes marcas en el cuerpo si has visto estos seres o con muchas de las preguntas que hemos indicado en este programa y nada con este programa también lo que pretendía era aclarar a mucha gente porque me escriben muchos correos muchas historias muchas crónicas que bueno gente no sabe que es lo que le está pasando así es Iván Martínez y agradecerle a usted por este test para saber si usted ha sido abducido es perfecto para esta noche que se toca el tema de los extraterrestres y por la historia de Álvaro Banegas que nos contó de ver esas lucecitas y ahí lo decía Álvaro también lo decía Iván perdón puede ser también los extraterrestres que se manifiestan así como esas pequeñas lucecitas historias de extraterrestres tiene una historia para compartirnos espero su llamada al 031 288 4218 031 287 9731 historias de extraterrestres ha visto usted naves ha sido usted contactado tiene comunicación telepática con ellos le han dado algún mensaje que usted quiera hoy difundir a través de la mega a través del cartel puede hacerlo llámenos no le puedo decir ni loco ni mentiroso porque no he recorrido el universo entero pues para saber si no hay extraterrestres nadie tiene la verdad absoluta en esto la verdad es la suya a través de su experiencia la mega buenas noches alo la mega si buenas noches quien habla buenas noches con marco marco bienvenido al cartel paranormal cuál es su historia de extraterrestres marco yo tripa yo vivo en en una en una vereda si para llegar como a la tienda tengo que subir como una pendiente muy inclinada este yo iba un día un día subiendo para la tienda alo si lo estamos oyendo y este miré hacia arriba y estaba como como cuando hay una llena que se ve clarito el cielo y las las nubes y como un rayo de luz que bajaba desde el cielo y iluminaba dentro de la nube como metiéndose hacia la hacia la montaña si y pues me parece muy curioso porque yo nunca había experimentado nada parecido esa es una historia de como algo así paranormal sobre extraterrestres o o el cielo bueno interesante historias de extraterrestres que ha visto usted le han hablado la mega buenas noches aló aló con Gustavo gracias puede apagar su radio y nos oye por el teléfono es tan amable aló 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 que le cuento yo pues yo creo mucho en ángeles en extraterrestres y todo eso de lo paranormal no si señor y yo que le digo a usted yo he visto cosas tan impresionantes que hasta he visto cuando digamos en diciembre lo que son los fuegos pirotécnicos uno a veces cree que los extraterrestres solo llegan desde arriba para abajo yo he visto luces que llegan desde la mitad del cielo hacia arriba como algo extraño luces y esas luces usted como las puede escribir mejor como si fueran como o sea esos fuegos pirotécnicos de abajo para arriba o sea algo impresionante una vez yo uno sabe que los aviones uno los mira así del cielo ¿no? y que pues dejan la sombra ¿no? entonces yo una vez mire hacia el sol y pasa una nave y uno se puede que la luz del satélite se alombra ¿no? pero esa vaina no alumbra eso es un pedacito ahí duro pero eso parecía inmenso entonces una vez un reporte en Chile que pues según mi era una nave gigante cerca yo no sé de la Patagonia ¿no? pero yo que le digo a usted eso existe porque he visto lucecitas esas que cuando las cuentan en Ciudad de México que dicen que aparecen que desaparecen pues como el ojo no es tan importante pero le falla cosas ¿no? bueno pues a nuestro amigo dice haber visto luces extrañas en el cielo la mega buenas noches buenas noches ¿quién habla? habla con Carlos Pardo Carlos bienvenido al cartel paranormal Carlos ¿cuál es su historia? bueno bueno le cuento que yo tengo bueno tengo aló 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 Carlos aló aló es que se le está dando la señal perdón ¿qué? bueno yo tengo mucha historia la verdad desde que desde que tengo uso de razón he tenido experiencia con con el tema ovni bastantes experiencias bastantes bastantes ¿cuál es la que más le marca a usted la subida que usted diga esta fue la más fascinante o aterradora no sé la que más me marcó como te diría fue un encuentro cercano que tuve con ella encuentro cercano ¿a qué se refiere? o sea ya había los seres extraterrestres como tal sí sí tuve la oportunidad y diría que la dicha de tener esa experiencia ¿cómo fue esa historia si me la puede compartir? bueno eso fue para el tiempo en que hubo un partido acá en Barranquilla yo iba aquí en Barranquilla hubo un partido de Colombia Ecuador que me recuerdo que ese día hubo un aguacero impresionante que creo que iban a cancelar el partido pero al final el partido fue lo hicieron sí entonces yo recuerdo que ese día yo trabajaba como un mesero en un restaurante y cuando en el momento del aguacero que estaba lloviendo bastante duro yo sentía bueno eso ya no había pasado antes yo sentía como si como si alguien me estuviera hablando en mi cabeza pero yo no o sea exactamente yo no sabía no sé no sabía qué decía o exactamente no entendía qué era lo que me decían y yo mi jefe que me conoce hace tiempo y sabe que he tenido esa experiencia él se me acercó y me dijo qué te pasa y yo no siento esto no sé me siento raro me siento como si me estuviera hablando en la cabeza pero no entiendo bueno esa noche yo cuando salí del turno salí como a la una de la mañana yo me voy para mi casa yo llego a mi casa y me acuesto a dormir en ese tiempo nosotros vivíamos en una casa grande que tenía un patio grande y cuando bueno ya me acostaba a dormir mi esposa no la quise despertar porque como llegué como a la una cuando yo me acuesto yo siento que a mí me llaman siento que me dicen Carlos pero yo me levanté de la cama yo quedé como que esas eran cosas mías sin embargo otra vez me acuesto a dormir y otra vez siento que me llaman Carlos y a fondo me levanté y abrí la puerta del cuarto cuando llegué a la puerta del cuarto que me formo a la sala vi la puerta del patio abierta y la puerta del patio nunca está abierta entonces yo me imaginé ¿será que se metió un horatero o algo? no sé sin embargo yo me vuelvo y me entro al cuarto pero ya estaba asustado y sin embargo me acuesto y no quería despertar a mi mujer porque no sabía si despertar o algo y otra vez siento lo que me llaman pero esta vez me dicen no sé que no te vamos a hacer daño o no te queremos hacer daño y fue cuando yo me volví a levantar y abro la puerta y veo la puerta del patio abierta todavía pero veo como una sombra y sin embargo yo seguí pensando que era que se iban a meter los horateros o algo pero después me quedé pensando que lo raro si se la estaba si hubiera un ladero hace rato ya se hubiese metido con la puerta del patio abierta si entonces bueno listo yo me quedé ahí un rato y fue cuando ya cuando yo como que tomé valor decidirme a caminar hacia la puerta cuando yo estoy como caminando hacia la puerta yo escucho otra vez la voz me dice que ven no te vamos a hacer daño y fue donde donde o sea fue algo raro donde yo pasé sentí miedo como a tranquilidad ya no sentía ese miedo que tenía sino me sentí más tranquilo y yo caminacé a la puerta a la puerta del patio no prendí ningún poco de la sala cuando ya me estoy acercando a la puerta del patio de la puerta del patio que yo estoy llegando al marco de la puerta fue cuando yo como el visaje o el movimiento de la persona que estaba ahí y sin embargo yo me quedo quieto entonces fue cuando escuché esta vez la voz de una mujer pero me habló normal me dijo hola ven y entonces cuando yo salgo que yo salgo o sea salgo en ese tiempo ese patio ese patio tiene una pared frente a la puerta entonces uno cuando uno salía el patio tiene que salir y a la vuelta esa que estaba el patio cuando yo salgo la veo a ella una mujer con le no sé uno 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 cincuenta uno uno cuarenta no era mucho de estatura si y yo la veo cuando yo la veo a ella parecía una muchacha una muchacha mona cabello mono full mono más bajita que yo yo mido unos setenta y ocho ella tenía como una vestimenta era como 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 cuando uno coge el papel aluminio y lo lo arruga tanto bueno ella tenía como un vestido full pegado full pegado así pero era como color así como como si fuera un papel aluminio lo tenía pegado al cuerpo entonces fue cuando ella me dice que tranquilo no te vamos no te no te voy a hacer daño me llamo o sea yo en ningún momento yo en ningún momento yo hablé o sea desde la impresión yo no sabía ni qué decir yo entonces ella fue la que la que más habló fue ella entonces ella me dijo que se llamaba Lilile entonces me dijo que ella venía que eran que ellos eran como nómadas en el universo porque el planeta de ella o donde ellos vivían ya se había extinguido o se había destruido hace muchísimo tiempo entonces cuando yo estaba hablando con ella que ya yo terminé de salir al patio completamente fue cuando yo veo a los dos hombres que en ningún momento en ese momento no lo había visto no lo había visto porque yo estaba mirando era para la pared cuando yo salgo al patio completamente veo a dos hombres altos altísimos como será que la paredilla a ellos le quedaba por el pecho y los dos eran monos eran monos que uno tenía el cabello más largo que el otro pero parecían gemelos o sea los dos eran igualitos aunque la vestimenta de ellos era diferente tenían un traje azul como azul pero azul pegadísimo que se le veían los rasgos del cuerpo o sea el cuerpo se le veía azul atlético y el traje lo utilizaban no parecía traje parecía como si fuera piel pero llegaban hasta la manga de las manos hasta la muñeca pero ellos dos nunca o sea en ningún momento yo nada más me quedaban mirando y yo los podía medio diferenciar por el rasgo o el objeto que hacían en la cara pero en ningún momento ellos hablaron me dijeron nada entonces ella me dijo que ellos habían venido a mí porque yo tenía que recordar quién había sido yo entonces en ese momento ella me dijo que ellos iban a volver que algún día ellos iban a volver entonces ella da un paso hacia atrás y ellos dos dan un paso hacia adelante en ese momento cuando ellos dos campan él ya da el paso hacia atrás y él da el paso hacia adelante o sea en ningún momento que yo estaba ahí yo escuché nada ni nada nada yo no escuché ni un ruidito cuando de pronto yo veo las luces en el cielo eran luces de colores comenzaba a aparecer una comenzaba a aparecer otra cuando comenzaba aparece toda o sea encima de la casa había una nave de invisibles pasó a ser visibles por medio de los colores que se fueron presentando y entonces cuando ellos están subiendo se están elevando en ese momento sale mi esposa y mi esposa sale y se quedó así como que yo le dije fue el único momento que yo hablé yo le dije cálmate ahora te explico y eso fue así eso fue se desapareció un momentico y se fueron usted dice que la mujer dijo vamos a volver volvieron bueno hasta el día de hoy no si he tenido avistamiento he vuelto a tener avistamiento lo tengo como quien dice casi todos los días para mí quería hacerle esa pregunta porque usted que se ha puesto a pensar usted es el que le ha pasado usted es el de las experiencias usted fue el que tuvo extraterrestres al frente hablando con usted yo ahorita lo decía con Álvaro y decíamos y con Laguna como que es como si uno fuera un ratón y no sabe por qué lo le dijeron a uno pero usted que fue el que le pasó esto y me imagino que lo piensa todos los días por qué por qué los extraterrestres llegan donde un hombre como usted y yo siempre hago esta pregunta y por qué no se aparecen en un lugar donde el planeta entero se informara y dijera oiga existen los extraterrestres por qué cree usted que lo eligieron a usted ahí en el patio de su casa y es que no sé porque cuando ella me dijo que yo tenía que recordar quién había sido yo me remote yo me fui al tiempo de que yo era niño donde yo comencé a tener los avistamientos y siempre donde yo estaba donde yo estaba jugando con mis compañeros mis amigos había un avistamiento o por lo menos una vez estábamos jugando en la calle y cuando de pronto ay que mira habían tres naves encima de nosotros y de pronto pum se fueron una vez también en el callejón de Siongolívar iba caminando yo solo y en ese tiempo existía un monte ya no existe y del monte salió una esfera una esfera así como si fuera un sol y la aparcó ahí encima de mí y ahí duro un ratito y de pronto pum se fue y así así me ha ido pasando en el transcurso de mi vida este es mi avistamiento bueno después que ya estuve con me uní con mi esposa ya ella también comenzó a tener también la aparcó para los que acaban de llegar al cartel paranormal esta historia es fascinante es difícil de creer dirán algunos a través del radio pero le pasó a este hombre ¿dónde fue exactamente que ocurrió esto? que llegaron estos seres extraterrestres y tuvieron una comunicación con usted ¿en dónde fue esto? esto fue acá en Barranquilla en Barranquilla exactamente el hombre ve una mujer como él le describió uno cuarenta una mujer mona luego otros dos seres la nave ahí luego se van y me sorprendió más el nombre fue porque ella me dijo que se llamaba Lilile y un día viendo un documental de History salen diciendo que Lilile que fue la primera mujer de Adán y raro Lilith si Lilith entonces se me hizo raro yo nunca había escuchado hablar de ella hasta la busqué por internet que de pronto dije de pronto pero nada nunca había escuchado hasta que ese día viendo el documental me quedé como que sorprendido no se dice era la misma no creo porque pero si se llamaba así ese día que tuvo el primer avistamiento Daniel fue esto si fue un dato muy muy particular porque ese día fue el día que los medios de Barranquilla anunciaron un un ovni sobre el estadio metropolitano con un gol de James la foto dicen que es un fake para mi si es un fake pero sale James celebrando en la en el banderín de corner ese día si llovió durísimo y se ve una imagen muy evidentemente es un fake pero la historia coincide con la fecha en la que este hombre tuvo su primer avistamiento y se ve la vie ¡Suscríbete al canal! Un poquito para leerle la placa porque hay unas maticas. 11 de la noche, 49 minutos. Oímos historias de extraterrestres. Fascinante la historia de nuestro amigo desde Barranquilla. 0-9-4. Y uno dice, ¿será que esto es invento? Pero no, yo siempre he dicho, a mí me encantan las historias de los ciudadanos precisamente por esto. Porque se pone uno a pensar que no tienen nada que ganar con inventarse esto, nada. No es el invitado que da una línea telefónica, en fin. Bastante interesante la historia de haber tenido ese contacto con estos seres. Aló, hola, mega, buenas noches. Aló, buenas noches, mi nombre es Misael. Misael, bienvenido al Cartel Paranormal, cuéntenos su historia. Bueno, mi historia se originó cuando tenía 16 años. Eso fue para el tiempo de que estaba peregrinación para el Carmen de Apicalá. Pero eso es lo que pasa que nosotros, por lo general, cuando se va a generar la peregrinación al Carmen de Apicalá, nosotros tenemos que correr por una trocha, por un cerro. Y entonces, antes de eso, hay que llegar a un río Magdalena y cruzarlo. Bueno, nosotros hacemos peregrinación con varias personas y todo eso. Llegamos al cerro, subimos, subimos, subimos y nos metimos por allá en la maraña, así, cruzando trochas tras trochas. En eso, en un momento de eso, nosotros llegamos a un sitio donde nos perdimos. O sea, llegamos como a un barranco y después dijeron, no, devuélvese, devuélvese. Entonces, yo conozco amigos, porque también en esta peregrinación hay mucha gente, yo sé, que consumen bici y todo eso. Entonces, nosotros le dije, y a una compañera que yo estaba con ella, le dije yo que nos abriéramos de esa gente porque estaba metiendo bici. Entonces, un momento o otro yo me quedé mirando para el cielo y tuve como una lucecita, o sea, que bajaba y nos alumbraba a nosotros. Y yo pensé que era un helicóptero, pero lo malo es que no se escuchaba ni que fuera helicóptero ni nada. Simplemente, o sea, una luz y no se escuchaba nada. Y entonces, un momento o otro nosotros quedamos ahí en esa luz, pero no vimos personas, no vimos nada. O sea, como cuando estaba todo desierto, supuestamente había hartas personas cruzando por ese lado. Y un momento o otro quedamos, o sea, mirando la luz y quedamos embobados. Un momento o otro se me fue la mente en blanco. Y pasó un tiempo mirando, 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 y solamente mirando la luz y todo eso. Bueno, pasó eso y pasaron como media hora cuando se desapareció la luz. Y un momento o otro llegaron unos compañeros y me dijeron que nosotros de hace rato se habían perdido y que nos estaban buscando. Pero la compañera no dijo nada, ella quedó muda y asustada. Bueno, pasó eso, llegamos al carmen normal. Al otro día amanezco yo a la habitación. O sea, llegué a la casa después de la virgen del carmen y todo eso me acosté. Y en eso, o sea, acostaba, amanecí y yo dormo con la luz apagada en la habitación. Y un momento o otro yo abro los ojos y me encuentro el cuarto iluminado totalmente de una luz como amarilla, pero totalmente que me cegaba. Y entonces un momento o otro en la pared, porque yo hice como un triángulo ahí en la pared para hacer como diseños, porque yo pinto dibujo y hago diseños en la pared. Entonces yo hice eso y un momento o otro ahí, ¡pum! ¡desapareció! Bueno, pasó eso, yo no quise decirle a nadie. Después fuimos dando unos compañeros y en un segundo piso nos pusimos a charlar y hablar de cosas paranormales y todo eso. Entonces un momento de esos, cuando nosotros vimos un objeto que luzaba negro, ovalado, y nosotros pensábamos que, pues yo pensé que era una bomba. Y me venía, que eran bombas que sueltan los niños y que salen hacia el cielo. Pero lo malo es que la bomba no se dirigió directamente hacia el cielo, sino, o sea, se fue verticalmente y se nos estacionó precisamente arriba. Entonces yo pensé que yo estaba iluminando y le dije a mis compañeros, ¡miren lo que hay arriba! Y entonces nosotros teníamos unos auriculares, que estaban en las que colocan para mirar, los que se llaman esos... Los binóculos. Los binóculos. Entonces nosotros pudimos mirar y yo vi la parte de esa ovalada y vi como cuando usted gira un plato y gira y emana onda, ¿sí me entiendes? Entonces yo le dije al compañero y, pues, el tercer avistamiento. Después, después de eso, mire que, o sea, en el estudio yo era una persona que, pues sí, yo estudia, pero no entendía las cosas. Después de toda esa vaina que me ha pasado, ya las cosas se me han, o sea, no se me han dificultado mucho para estudiar. Yo soy de esas personas que ahora cojo las piezas rápido. La otra vez que me fui por allá con un compañero, que lo que pasa es como él es ganadero. Sí. Allá salió unos caballos, entonces me dijo, camine a buscar los caballos porque al mal esos caballos eran, yo no sé, siempre trochadores y que le costaban plata. Entonces me dijo que le, que fuéramos a acompañar a cruzar una finca. Entonces nosotros nos fuimos en caballo cuando cruzamos como un maizal y llegamos en el maizal y pillamos un señor grande, pero muy grande. Un barco cruzado un poquito más alto como, como el coce del maíz. Y se ha pillado que un gran coce del maíz siempre es alto, ¿sí? Y así nos miraba y nos miraba y yo sentí un herido, o sea, erizado, erizado, erizado. No, ¿y cómo será que los caballos se cogieron, se pararon y eso, cojeron y como cuando, cuando se desbocan? Como si hubiera visto el demonio. Y salimos corriendo, no, casi, casi me crucé una cerca. ¿Cómo eran los caballos de asustados que cruzaron una cerca y saltaron? Y llegamos a la casa normal, bueno, sí. Nadie nos creyó, le comenté a mi mamá, le comenté a mi papá, nadie nos creyó. Pensaba que nosotros estuvimos viviendo con ellos. Bueno, les pasó eso. Y listo. Y después, con unos amigos, me fui a Farria. ¿Sí? Y los amigos se despidieron de mí. Y yo llegué, este es un pueblo en el Estinante. Y yo llegué a la casa tarde. Y eso no había ningún alma. Entonces comenzaron a los palos a venciar. Pero un ventarrón fuerte. Entonces yo iba llegando a la casa. Y un momento otro. Una luz me cubre. Sí. Como la vez que yo te comenté. Cuando estaba allá en el internet de Aficiala. Y yo me quedé así paralizado mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Y yo no sé. Me decían cosas. Y me decían cosas. Y me decían cosas. Pero yo no les entendía bien. Y hice un momento otro. Cuando yo aparezco en la cama. Y ya se acostaron. Entonces no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta final de muchas historias paranormales. Laguna, muchas gracias por otra noche. A usted, Daniel. Nos encontramos mañana en el cartel de la Mega Ocho. En punto de la noche. Yo soy Dani Tres Palas del Tripas. Una feliz noche para ustedes. Y que en paz descansen. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Agradecemos que haya volado con nosotros. Esperamos que haya llegado sano y salvo. La tripulación se despide.